Vas a morir, nada compraste. Dale tu amor al que es amor. Mejor se la canta, hermano, amén. ¡Aleluya! Sigue grabando el nombre del Señor. Una música del norte para honrar y gloria al Señor. ¡Aleluya! 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 Y que ganaste, vas a morir. Nada compraste, dale tu amor. ¡Ay, qué sabor! Cristo bendito, Cristo enseñó. ¡Aleluya! 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 Nuestra paz está llana de suyo, Señor. ¡Aleluya! ¡Aleluya! Y cuando no te aclaré, el mundo no es la respuesta, no te da satisfacción, con tu confianza en el canto, y la eterna y salvación. Vas a morir, y que ganaste, vas a morir, cada punto es tu, para nuestro amor, hay que saber, visto el bendito, visto el amor. Vas a morir, y que ganaste, vas a morir, cada punto es tu, para nuestro amor, hay que saber, visto el bendito, visto el amor. ¡Hermano, quiero contarles algo, hermano, gracias al señor, que teníamos tiempo, que no veníamos para estos lugares.